¡Adiós! 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 Pero sabes que estás en la cámara. Un placer de presentaros a Mónica Magee. Yo me llamo Sarah de Miguel y soy una de las embajadoras de Tear Yoga, de yoga en la silla con la organización estadounidense UCallThisYoga, una organización fantástica, sin ánimo de lucro, que ayuda a llevar el yoga a toda la gente de todas partes del mundo, haciéndolo accesible y mostrando los beneficios que tiene el yoga para aquellos que a lo mejor no habéis probado anteriormente. Hoy tengo el placer de invitaros y presentaros a la fantástica Mónica, que va a estar dándonos clase todos los sábados por la mañana, una clase de yoga suave, lento, que os ayudará mucho con el equilibrio y encontrar también esa seguridad en vosotros mismos. Mónica vive en Charlottesville, en Virginia, en Estados Unidos, y hoy tengo el placer de poder entrevistarla y hacerla unas preguntas. Hola Mónica, bienvenida, ¿qué tal estás? Gracias Sara, mucho gusto, estoy entusiasmada de estar aquí. Me alegro mucho de tenerte. Para aquellos que no te conocen, cuéntanos Mónica, ¿cómo conociste el yoga? ¿Cómo te ha influido a ti en tu vida? Sí, claro, tengo alrededor de 12 años enseñando yoga y una de mis mejores amigas, ella también está muy involucrada con You Call This Yoga, ella se llama Kristen Satterwhite. Y ella y yo trabajábamos en el mismo estudio de yoga en Richmond, en Virginia, aquí. Y por medio de ella, ella me entusiasmó que me pusiera en contacto. Y tengo mucho tiempo con la idea de enseñar yoga en español. Yo, mi capacitación y mi entrenamiento, todo ha sido en inglés. Y mi esposo y yo tenemos un estudio de yoga aquí en Charlottesville. Y bueno, pues el yoga ha sido una parte muy importante en el desarrollo de mi vida. Influye cómo yo me desenvuelvo en la comunidad. Influye cómo en mi familia, obviamente, es toda una forma de vida muy positiva que a mí me entusiasma mucho compartir en mi ciudad. Y bueno, más importante ahora es de que pueda tener este acceso con la comunidad de habla hispana aquí en la ciudad. Y pues con You Call This Yoga podemos ir más lejos, todo el mundo. Sí, porque es lo que me encanta de You Call This Yoga. Yo soy embajadora con ellos ya un tiempo. Yo soy española, pero vivo en Irlanda, en Cork. Entonces es fantástico poder conectar con gente como tú o todos los estudiantes que tenemos a nivel mundial y enseñarles lo bueno que es el yoga. Sobre todo la comunidad españohablante, porque creo que es una comunidad que es más importante ahora enseñarles que es yoga y el yoga accesible, que con You Call This Yoga son clases gratuitas. ¿Cómo ves tú el tema del yoga en la comunidad españohablante, lo que tú conoces? Creo que es algo difícil, bueno, aquí en Virginia donde yo vivo, porque normalmente la gente que tiene acceso al yoga, el yoga puede ser caro y puede ser inaccesible para ciertas comunidades. Tengo la fortuna de tener, emprender en un estudio en la comunidad, pero normalmente la gente hispana o no tiene la educación acerca de cómo el yoga puede beneficiar a la persona y a las familias de la sociedad. Y pues no hay un alcance más allá del perfil normalmente que la gente que practica el yoga en estas partes del mundo. A mí me interesa mucho que pueda tener la gente ese acceso. Y lo que estamos desarrollando en el estudio también, por eso tener el partnership con You Call This Yoga, de que nosotros tenemos, el estudio es tan amplio que tenemos dos estudios en el cual uno estamos deseando, o ya lo empezamos a desarrollar como una cooperativa de maestros sin fin de lucro. Donde esta cooperativa es completamente donativos hacia los maestros para que los maestros puedan desarrollar y tener un alcance más allá de lo que yo puedo tener como negocio. Entonces estamos tratando de cambiar cómo los modelos de yoga están ahora en la comunidad, cómo puede cambiar. Y eso es muy importante, porque creo que una de las cosas que hay que hacer que la gente vea, que aprendan, si no han tenido acceso a la información, es lo que bien dices, ¿no? Que el yoga puede ser accesible a todo el mundo, no importa la flexibilidad, el cuerpo que tengan, todo el mundo puede hacer yoga, ¿verdad? Y es una de las cosas que yo veo que en You Call This Yoga hay clases para todos. Cuéntanos un poco más, ¿cómo van a ser tus clases de los sábados? Me interesó mucho porque mi entrenamiento, el primer entrenamiento que yo hice fue un estilo de power yoga que es muy riguroso. Pero ha cambiado mi manera de cómo yo percibo y cómo me muevo. Y esta manera como ahora me muevo es una manera más suave, pero a la misma manera tratando de ejercitar el cuerpo de una manera que sea sostenible y de una manera sana, sin tener que poner tanto rigor al cuerpo. Entonces desarrollé esta clase con ese fin. Aprender a respirar. Creo que muchos de nosotros no sabemos cómo respirar. Correcto. Entonces una, empezar a respirar y cómo la respiración va a influenciar el movimiento. Y los movimientos van fluyendo con la respiración, pero de una manera suave. También a partir de terminar un calentamiento suave, después aprender cómo equilibrar las posturas por medio de, ya sea utilizando una pared o utilizando una silla, donde nos podamos mover y aprender cómo los pies y los movimientos de las posturas van a ejercitar al cuerpo. Sin que sean unas posturas muy difíciles o complicadas. Y luego terminar en el piso con posturas bien o restauradoras. Vale, o sea que una clase fantástica los sábados en la cual vas a mover todo el cuerpo y vas a acabar súper relajado. Bueno, Mónica, me encanta. Y obviamente con un sabásano muy, muy largo. Sí. Les dejamos que estén súper relajados para el fin de semana. Y creo que es una de las cosas importantes y de lo bueno que tiene You Call This Yoga y es que lleva a mostrar los beneficios que las distintas estudiantes que tenemos gracias a las nuevas tecnologías. Tenemos acceso a profesores en distintos países que hablan de distintas lenguas. Tenemos clases en español, clases en inglés, pero no solo en Estados Unidos. Hay profesores por todo el mundo, incluido Australia y Asia. Así que es fantástico. Y nada, si alguien quiere venir a las clases, los sábados por las mañanas con Mónica vais a poder participar en todas sus clases. ¿Qué hay que hacer para conseguir las clases? Hay que ir a la página web youcallthisyoga.org O podéis mirar también en Facebook, en Instagram o su canal de YouTube. Y si tenéis alguna pregunta, con el director ejecutivo How We Share, él os ayudará con cualquier pregunta que tengáis. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte hoy. Y tengo muchas ganas de que llegue el sábado y de hacer tu clase, por supuesto. Te espero ver ahí yo, la que estés aquí conmigo. Ahí te veo. Muchísimas gracias. Y a todos, muchas gracias por juntaros hoy con nosotros aquí en la siguiente entrevista que hemos hecho en español, The You Call This Yoga. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.